Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar Ni a volar más alto, no pasé de tu portal Tres días de luto, cuando bailas frenesí Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin Perdí la fama en un cabaret Se han olvidado a qué huele la luna Y en las cantinas, cómo bailan, cómo cantan Se han olvidado a qué huele la luna El día es claro, has salido solo Te han entrado ganas de bebértelo todo Crees que cuando bailas no se esconde el miedo Y sobre su cuello flotan los pañuelos Solo hace falta que demos la vuelta Recapitulemos, paguemos a medias Y sobre dosis siempre serán tus piernas Que beben del metal que hay en tus venas En las cantinas, cómo bailan, cómo cantan A qué huele la luna Y en las cantinas, cómo ríen, cómo bailan Se han olvidado a qué huele la luna El día es raro, ni te echo de menos Podría tocarle a cualquiera diez boleros Todo se acaba, dijiste mirando No pasa nada, nos vamos de aquí A casa de dron, a casa de dron A casa de dron, nos vamos, nos vamos A casa de dron, a casa de dron A casa de dron, a casa de dron Viento nos despadió Nunca aprendí a frenar Ni a volar más alto No pasé ni tu puerta No pasé ni tu puerta